Una madre de Pensilvania presuntamente disparó a sus dos hijos pequeños en la cabeza, mientras dormían el lunes 2 de mayo. Posteriormente intentó dispararle dos veces a un vecino que se acercó tras escuchar los disparos, informó The New York Post. Tringwood Jane, de 38 años, huyó de la escena del tiroteo en Newton y se dirigió hasta el estacionamiento de la iglesia metodista de Washington Crossing, donde fue arrestada por los oficiales de la policía de Yuper McElfield, informó de Philadelphia en Kyrrha, citando a los fiscales. En el momento de su arresto, la mujer tenía municiones adicionales para el arma que se comprobó que había comprado legalmente, dijeron las autoridades. Luego de disparar a sus hijos de 9 y 13 años, Guyen ingirió narcóticos en un intento fallido de suicidarse, dijo el lunes el fiscal del distrito del condado de Bucks, Matt Weintraub.